Tartatatatata, tartatatata de fresa Aquí está, no puede ser más dulce, su toque es especial Tiene su amistad, y cuando la conoces, la quieres de verdad Es un amor, esta chica es lo mejor Con ella un mundo bello, ves Tartatatata de fresa Como su nombre dulce es Tartatatata de fresa, tartatata de fresa Es tarta, tarta de fresa Que te, 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 meleza Es tarta, tarta, tarta de fresa Como su nombre dulce es Tarta, tarta de fresa Tarta de fresa Ven, escucha esto Se oye el mar Ya no está en el océano, pero el sonido sigue aquí dentro Me hace pensar en playas grandes de arenas cálidas Y en recoger montones y montones de conchas a la orilla del mar Y en ver preciosas puestas de sol en la playa Oh, Roddy, todos lo oímos Mira Me encantaría volver a la playa alguna vez Oh, y a mí Sí, y ahora mismo ¿Y por qué no vamos? Pero tendríamos que planear un viaje Está muy lejos, tarta de fresa Podemos usar mi libro de recuerdos Tengo recuerdos maravillosos de la playa Si los miramos, nos sentiremos como si estuviéramos en el mar ¿Os acordáis de este? De nuestra amiguita Coco Y el misterio de Costa de las Frutillas Sí Sí, me acuerdo Lela, ¿quieres? Será divertido No muero de ganas Venga, Lela, estoy preparada ya Pues la historia empezó aquí, en mi jardín Cuando estaba recogiendo fresas para hacer unos dulces fresi-deliciosos Roja, madura y lista para recoger Te agradecería que no me robases las fresas Búscate las tuyas, dragoncete Roddy, si sigues comiéndotelas, no acabaremos nunca A ver, Roddy, ten más cuidado Es el loro papaya ¿Qué te trae por aquí? Es Coco La pobre, horrible, espantoso No sé por dónde empezar ¿Qué tal por el principio? Ella, y luego, además, y por si fuera poco, y lo peor ¡Me han robado! ¡Ay! Ya sabes que recoge frutillas en Costa de las Frutillas Para hacer dulces para ti y todos sus amigos Claro que lo sé Y también sabes que está sola, sola estamos ella y yo Y una docena de monos en kilómetros y kilómetros No hay nadie más Pero lo hay, ¿me entiendes? Pues, no exactamente No del todo No en absoluto ¡Alguien está robando las frutillas! ¡Hay que ayudar a Delicia Marina! Claro que la ayudaré Para eso están las amigas ¿Coco necesita ayuda? Cuenta conmigo, Grumete Mi barco, el viejo Tutti Frutti, está a tu servicio Y a mí me encantan los misterios ¿Puedo ir también? Claro, ya sabes lo que dicen ¿Qué dicen? El misterio le encanta a la compañía ¿Ves? Es fácil Mientras sigamos hacia adelante no podemos perdernos ¡Cierra la vista! ¡Ya estamos aquí! ¡Ya estamos aquí! ¡Hogar dulce hogar! ¡Voy a llamar a Coco! Hora de echar el ancla ¡Echadme una mano, Grumetes! ¡Vaya, cómo pesa! Tiene que pesar para que el barco no se vaya a la deriva ¡Hola a todas! ¡Querida Coco! Quiero presentarte a mis amigas Sorbete de colores y tarta de arándanos ¿Vienen a ayudar? ¡Oh, gracias! Venid conmigo y os contaré lo que ha pasado Todo empezó hace unas semanas Cuando salí al Cabo Rocoso a recoger frutillas de coral Como hago casi a diario Nada parecía raro Cuando terminé ya era hora de cenar Y luego me fui a la cama Por la mañana cuando fui a hacer unos dulces de frutillas para vosotras Las vallas no estaban Un rastro de ellas conducía hasta la playa Y desaparecía Alguien o algo me había robado todas las frutillas de coral Y desde entonces ocurre lo mismo cada noche Por eso hace semanas que no se envió ningún dulce de frutillas de coral Pues esto no volverá a pasar Si podemos evitarlo Esto es lo que he recogido hoy ¡Qué buena pinta! ¡Probad una! ¡Mmm, buenísimas! ¡Deliciosas! Nunca había probado nada igual ¡Mmm, porque no hay nada igual! Solo crecen en las aguas de esta costa Nos ocuparemos de que no les pase nada Aunque estemos despiertas toda la noche ¿Verdad, chicas? ¡Claro que sí! ¡Cuenta con nosotras! Ya, ahora solo hay que sentarse detrás de estas palmeras Y esperar a... A lo que sea que esperemos No sé cómo daros las gracias Espero que resolvamos pronto el misterio ¡Ah! Cuenta con ovejitas Digo... Cuenta con sueño Digo... Cuenta con ello Mientras no... ¡Ah! Nos durma... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cansada estoy! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Nos hemos dormido! Yo solo me he despistado un minuto o dos, o tres. ¡Oh, no! ¡No están! ¡Nunca volveré a tener frutillas de coral! ¡Espera! ¡Mirad! ¡Un rastro que lleva hasta la playa! ¡Como antes! ¡Seguidme! ¡Se trata de un ladrón marino! ¡Nunca más podré volver a hacer dulces de frutillas para mis amigos! ¡Y nadie vendrá a verme! ¡No con un monstruo en la laguna! ¡No pierdas la esperanza, Coco! ¡Ni siquiera sabemos de qué clase de monstruo criatura se trata! ¡Podrías ser una criatura marina! ¡De hecho, Cala, me alegro de verte! ¿Quieres que seamos amigas? ¡Tendremos que averiguar lo que es! Lo primero será hacer que vuelva. O sea, buscar... ¡Más frutillas de coral! ¡Preparadas! ¡Listas! ¡Adelante! ¡Ahora tiramos de la red muy despacio y con cuidado! ¡No tiréis mucho! ¡Nos quedamos sin frutillas! ¡Qué fresas y bonitas son! ¡Esta noche haremos turnos para estar despiertas y vigilar! ¡Hora de cenar! ¡Zumo de coco y galletas de raíz de taro! ¡Tú no cenas, Coco! ¡No puedo! ¡Tengo una gran sorpresa que compartir con vosotras! ¡Vamos allá, chicos! ¡Vamos allá, chicos! ¿Listos? ¡Adelante, chicos! Esta es vida, es encantador. El paraíso no hay nada mejor. Tengo arena de azúcar hogar junto al mar. Mil oro, mis manos para acompañar. Puedo disfrutar, no existe control. Vistas sin par, juegos al sol. Con la luna en el agua y el cielo brilla. Respira ese amor como adoro mi hogar. Con lo que hay aquí y al ver dónde estás. ¿Qué me importa a mí si no hay nadie más? Con lo que hay aquí y al ver dónde estás. Yo soy feliz y no miro hacia atrás. Floto en ríos de rico sabor. Veo frutos en esplendor. Es el lugar ideal para mí. Mis manos, mis manos, mis manos, mis manos lo sienten así. Hay amigos que descubrir. El lugar todo es luz y color. ¡Bravo! ¡Fresi genial! ¡Superior! Coco ha sido maravilloso. Debe de ser muy divertido tener esta playa tan bonita para ti sola. Ah, sí, claro. Es genial. Me ha re que te ha encantado tu concierto. Ha sido de primera. ¡Gracias! A vosotras. Siempre me gusta tocar para las buenas amigas como vosotras. Es más, ¿os apetece otro concierto mañana? ¡Claro! ¡Genial! ¡Nos encantaría! Y pasado mañana. Y al otro. Y al otro también. Si queréis. Eres muy amable, Coco. Y podéis mudaros a vivir aquí si queréis. Yo haré el primer turno para que vosotras podáis dormir. ¡Tarta de fresa! A ti, Coco, te parece un poco, ya sabes, solitaria. Sí, estaba pensando lo mismo. ¡Arriba, sorbete de colores! Sí, capitán. Tan... Estoy tan cansada que me dormiría aquí sentada. Sé cómo... te sientes. ¡¿Qué, qué, qué, qué?! ¡Todos arriba! ¡Digo! ¡Oh, no! ¡Ha vuelto a pasar! Y hay otro rastro de frutillas. Parece que ese bicho quiere que le pillemos. A lo mejor eso es lo que quiere. Podríamos ir en mi barco y buscarlo. Yo no veo nada. Nada. Salvo esas nubes negras en el horizonte. Puede que se acerque a una tormenta. ¡Mirad! ¡Frutillas de coral! ¡Paremos el barco y saquemos la red! ¡Me echáis una mano con el ancla! ¡Y necesitamos otras dos! ¡Abajo el ancla! Hoy tenemos un montón de frutillas de coral. ¡Ya lo creo! ¡Por todos los calamares! ¡Tenemos que volver! ¡Una tormenta se acerca rápido! ¡Ay, madre! ¡Hay que volver a la orilla! ¡Sí! ¡Echarme una mano con el ancla! ¡Está atascada! ¡Hay que subirla o el barco acabará hecho trizas! ¡Tirad! ¡Tirad! ¡Y tirad! ¡Y tirad! ¡Ah! ¡Es inútil! ¡El ancla está enganchada en algo! ¡Ah! ¡No sé cuánto resistirá mi pobre barco! ¡Ahí! ¡Nos movemos! ¡El ancla se ha saltado! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Oh! ¡Puede que no haya sido suerte! ¡Oh! ¡La han cortado! ¡O sea que... ¡Alguien! ¡O algo! ¡Nos ha ayudado! ¡Pero quién! ¡Y por qué! ¡Mirad! ¡Chicas! ¿He visto lo que creo que he visto? Si crees que has visto lo que yo he visto... ¡Todas hemos visto lo que tú has visto! ¡Yo creo que mejor volvemos a la orilla! ¡Y yo creo que tengo una idea! ¡Cuando las frutillas se muevan aquí, se moverá ese alambre de ahí! ¡Que hace que esta soga de aquí tire de la red hacia ese árbol de ahí! ¡Y esta alarma nos despertará! ¡Esta vez no nos perderemos lo que pase! ¡Ah! 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 ¡Cubierto! ¡Para montañas! ¡Sálves a quien pueda! ¡La trampa ha funcionado! ¡Al fin lo atrapamos! ¡Sea lo que sea! ¡Tened cuidado! ¡Podría ser peligroso! ¡Puede que muerda! ¡O que arañe! ¡O que eche fuego! ¡O algo totalmente espantoso! ¡Oh, a lo mejor no es ningún monstruo! ¡Voy a bajarlo! ¡Tarta de fresa no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una sirena! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Fresístico! ¡No eres una sirena! ¡No he dicho que lo fuera! ¡Eres una niña! ¡No he dicho que no lo fuera! ¡Soy tarta de fresa! ¡Y estas son coco, tarta de arándanos y sorbete de colores! ¡Soy Delicia Marina! ¡Vivo en la laguna! ¡Eh! ¿Cómo ha llegado eso ahí? ¡Es nuestra ancla! Pensé que la necesitaríais. ¿Entonces tú cortaste la cuerda? ¡Parecía que estabais en apuros! Yo estaba en las rocas cuando vi acercarse la tormenta. Vi que estabais atrapadas así que me lancé al agua. Entonces vi que vuestra ancla estaba atrapada en una roca. Nadé hasta casa para coger algo con que cortar. La única forma de entrar en mi casa es ir nadando. Mi casa no está en el exterior. Allí estoy a salvo de las tormentas. Volví y corté la soga de vuestra ancla. Espero que nos importe. ¿Importarnos? ¡Nos salvaste la vida! ¿Vives en la laguna? Sí. ¿Cómo es que nunca te he visto? Es que soy un poco reservada. No se me da bien hacer amigos. Durante el día cuido las plantas de frutillas de coral y recojo las frutillas cuando están maduras. De ellas nos alimentamos mis amigos y yo. Mis preferidos son los golosinas. Son las criaturas más lindas de todo el mar. Pero un día, las frutillas de coral empezaron a desaparecer. Tenía que hacer algo. Mis amigos tenían hambre. ¡Oh, no! Creí que me las estabas robando. Y era yo quien te las robaba a ti. Coco se llevaba las frutillas para hacer dulces de vallas. ¿Quieres probar uno? ¡Están deliciosos! Pero supongo que ya no podré hacer más. ¡Tengo una buena idea! Coco podría coger menos vallas y compartir los dulces que hace con los golosinas. ¿Qué te parece, Delicia Marina? Sé que a los golosinos les encantarán estos dulces. ¿Y lo que es más? Delicia Marina, puedes ser amiga de Coco y Coco puede ser amiga tuya. ¡Bien! ¡Bien! Esto es vida, es encantador. Adoro mi hogar, ahora es mucho mejor. En la arena de azúcar mis huellas dejé. Más ahora otras huellas, dejo otro piel. La bahía también ha empezado a cambiar. Y el sol más fuerte veo brillar. Tal vez sí sentía la soledad. Pues mi hogar es mejor con esta amistad. A compartir podrás disfrutar. La arena en los pies, una estrella al pasar. La arena es más suave, la estrella brilla más. Suena en todo el lugar el mismo compás. Es más cálido el aire y te quieren volver. Y piensas que no es el mismo de ayer. Se unen las huellas alrededor. Con una amiga todo tiene más valor. ¡Tu amiga mejor! Seré tu amiga, es el fin. Seré tu amiga del mundo, haz un gran jardín. Corre la bote desde el monte hasta el mar. Es la vista de dulcuras sin par. Es la compañía y mil cosas que hacer. Un sitio que huir si te quieres perder. Es que los problemas te dicen adiós. Y se solventan mejor entre dos. El ritmo del trópico pone el sabor. Con una amiga todo tiene más valor. ¡Tu amiga mejor! Seré tu amiga, es el fin. Yo seré tu amiga del mundo, haz un gran jardín. ¡Tu amiga mejor! Seré tu amiga, es el fin. Yo seré tu amiga del mundo, haz un gran jardín. Aquí ha sido un recuerdo muy bonito. Ya lo creo. Ha sido maravilloso. Una historia totalmente asombrosa. ¿Tienes alguna más sobre la playa, Tarta de Fresa? ¡Claro que sí! Como esta de aquí. Es un cuento fresa increíble que me contó Delicia Marina. Todo empezó un buen día en aquella playa. Creo que hace falta una torre más alta. Usa arena de la mía. Si usas la imaginación, parece un castillo de verdad. Yo creo que no se parece en nada a un castillo. Parece un montón de arena desordenada. Nosotras sí que tenemos arena. ¡Hora de un chapuzón! ¡Sí, vamos! ¡Esperadme! ¡Soy una tortuga marina! ¡Soy una sirena! Voy a salpicar más que nadie. ¡Míradme! ¡Creo que he visto algo! ¡Vaya, un dólar de arena! ¡Fresístico! ¡Qué precioso! ¡Es requete absolutamente impresionante! ¡Eh! ¡Es mío! ¡Lo he encontrado yo! Solo quiero verlo. Además, Tarta de Fresa lo vio primero. ¡Da igual! ¡Podéis quedároslo! ¡Eh! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí es la cosa más requete asombrosa! ¿Habrá alguno más? Voy a mirar ahí. Y yo miraré por aquí. ¡Son muy bonitos! ¡Supongo! ¡Oh! ¡He encontrado uno! ¡He encontrado uno! ¡Y es todo mío! ¡Todo mío! Parece que no conocéis la leyenda. ¿La qué es? La leyenda del tesoro perdido. ¡Nos la cuentas, por favor! Este tesoro está hecho de dólares de arena también, pero de oro puro y reluciente. ¿De verdad? Pero eso es imposible. ¡Es una broma! No puede ser. No puedo decir si es verdad o... si es mentira. Solo puedo deciros lo que me contaron hace mucho tiempo. Todo ocurrió allí. Muy lejos en lo más profundo del océano, donde crece el coral dulce y nadan los golosinas. En un país de tiburones de azúcar y gorgonias de menta. Un mundo de sirenas y criaturas que ni os imagináis. ¡Vaya! ¿Has dicho sirenas? Así es. Os digo lo que me contaron a mí y me dijeron que hay todo un mar lleno de ellas. Sirenas pelirrojas como tú, tarta de fresa. Y sirenas amantes del misterio como tú, tarta de arándanos. Y todas vivían y reían juntas en un lugar mágico bajo el mar. Pero eso era antes. Antes de que encontraran el tesoro. ¡Ah! ¡Mirad! ¡Es fresa y preciosa! ¡Es maravilloso! ¡Si solo es una concha! Una conchita fea y pequeñaja. Una conchita preciosa y maravillosa. ¡Aquí hay muchas cosas increíbles! ¡Si dedicas un poco de tiempo a mirar! Cuando tú vas por un sitio, nunca dejes de explorar. No te pierdas todo el mundo, disfruta de lo que encuentras al pasar. Pues si te paras un momento y te pones a observar, quedarás maravillada de las cosas que contiene el mar. Te asombrarás. Te asombrarás y tus ojos se abrirán. Te asombrarás y las estrellas bailarán. ¡Has de ir! ¡Has de ver! ¡Te asombrarás! Hay un bosque grande de algas. Hay un pez que tiene luz. Una perla enorme y blanca con un arco iris. Ven y mira tú. Juega con los caballitos. Y también podrás volar. Todo esto es un tesoro. Para no perdérselo al viajar. Te asombrarás. Hasta el fondo hay que llegar. Te asombrarás. Viendo lo que guarda el mar. Sentirás que no acaban las sorpresas. Sonreirás. Nuestras manos se unirán. ¡Has de ir! Te asombrarás. ¡Has de ver! Te asombrarás. ¡Has de ir! Te asombrarás. ¡Has de ver! Te asombrarás. ¡Eh! ¿Qué es lo que veo? Venid todas a ver esto. Un dólar de arena de oro. Una vez una estrella de mar me habló de una montaña perdida llena de ellos. Nadie sabe dónde está. Pero dicen que en algún sitio oscuro y peligroso. A lo mejor la encontramos. ¿A que sería requete increíble y maravilloso? Vamos a buscar. ¡Esperad! Dicen que estas cosas solo traen tristeza y desgracia. No te lo habrás caído, ¿verdad, Delicia Marina? Sí, es una super-spi... Super-spi... Bueno, son tonterías. Vamos, tarta de arándanos. Yo miraré por aquí. Y yo por aquí. Son muy bonitos. Buscamos también. ¿Por qué no? ¡He encontrado otro! ¡Y yo también! ¡Vaya! Aquí hay tres. Todos se encuentran, menos yo. Toma. Así ya tenemos todas. Gracias. Gracias, pero yo no quiero. ¡Eh, aquí! No, si se lo digo, vendrán a buscarlos ellas. Hola, tarta de arándanos. ¿Has encontrado algo? No, aún no. Nada. ¿Qué va? ¿Y tú? Nada de nada. O quizá es lo que quiere que piense. Tengo que estar atenta. Podrían seguirme. ¿A dónde habrán ido, tarta de arándanos y sorbete? Espero que no se hayan metido en ese bosque de algas dulces. No sabemos lo que hay ahí. ¡Eh, hey, hey! ¡Oh! ¡Mirad esto! ¡Qué frisí bonito! ¡Es maravilloso! Tenemos que enseñarle este sitio a Tarta de Arándanos y a Sorbete. ¡Tarta de Arándanos! ¿Dónde estás? ¡Sorbete! ¡Tarta de Arándanos! ¡Sorbete! ¿Qué es lo que les habrá pasado? Parece que han ido por aquí. ¡Vamos! ¿Puede ser? Estoy viendo. ¡Es oro! ¡Y es mío! ¡Yo lo vi primero! ¡Después de verlo yo! ¡Mentira! ¡Verdad! ¡Eh! ¡Esperad! ¿Eh? ¿De qué estáis hablando? Somos todas amigas, ¿recordáis? Después de todo ese oro no significa nada. No os habréis vuelto codiciosas, ¿verdad? ¡Mío! ¡Mío! ¡Volved con nosotras! ¡Hemos encontrado un sitio estupendo para jugar! No tenemos tiempo para eso. Sí, tenemos oro que encontrar. ¡Oh, cuidado! ¡Es un golosino y dice que es peligroso seguir. Dice que algunos golosinos se volvieron codiciosos por el oro. Bajaron por ahí a buscar el tesoro. ¡Y que nunca volvieron a verlos! Intentan asustarnos para poder quedarse el tesoro para ellos. Pero yo voy a ir a por él. ¡Será mejor seguirlas! ¿Has visto algo? ¡No! ¿Y tú? ¿Qué es eso? ¡Sea lo que sea, es grande! ¡Hay que advertirles! ¡Sorbete de colores! ¡Tarta de arándanos! ¡Son ellas! ¡Vienen por el oro! ¡Ah! ¡Estoy atrapada! ¡No puedo moverme! ¡Socorro! 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 Creo que están por aquí. Nunca había visto nada así. Sí, pero yo lo vi primero. ¡Es mío! ¡No, es mío! ¡No, niña! ¡Es mío! ¡Será mejor que nos dejes ir! ¡Oh, pero necesito vuestra ayuda! ¡Me ha llevado años conseguir este tesoro! ¡Pero las cosas irán mucho más rápido con un par de sirenas ayudándome! ¡No! ¿Qué es eso? No lo sé, pero venía de allí. ¡Es horrible! ¡Tenemos que ayudarlas! ¡Vamos allá! No, no tenemos nada que hacer contra esos enormes peces. Necesitamos un plan. Tiene gracia, ya no impresionan nada, ¿verdad? En absoluto. ¡Pssst! ¡Aquí! ¿Eh? ¿Qué? ¡No, no miréis! Tranquilas, tengo una idea. Pero necesitamos unos dólares de esos. Cuando la serpiente de mar vea este rastro de oro, tendrán oportunidad de escapar. ¿Cómo se habrán dejado todo este oro sin recoger? ¿Cómo puede ser? ¡Oh, una sire ladrona! ¡A por ella, mis muchachos! ¡A la de tres! ¡Una! ¡Hola! ¡A la de tres! ¡Dos! En el nombre de Neptuno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¡Tres! ¡Azul océano santísimo! ¡Bravo! ¡Lo logramos! ¡Bien por nosotras! ¡Una para todas y todas para una! ¡Es un maremoto! ¿Y qué ha sido eso? ¡Es la serpiente de Ma! ¡Mi oro! ¡Mi oro! ¡Sal de ahí mientras puedas! ¡Socorro! ¡Vamos, chicas! ¡Hagamos una cadena! ¡Deprisa! ¡Agárrate! Pero, cariño, tengo las manos llenas. Tienes que soltar el oro, ¿vale? Lo estoy pensando, cielito. Lo estoy pensando. ¡Por favor, agárrate! ¡No necesitas ese ridículo oro! ¡Uy, está bien! ¡Mi oro! ¡Todo perdido, perdido! Puede que sea bonito para mirarlo, pero no vale requete para, para nada. Sí, no significa nada. ¿Sabéis? ¿Sabéis? Tenéis razón, ¿verdad? No significa nada de nada. ¡Y estás bien! ¡Eso es lo que importa! ¡Ahora lo entiendo gracias a ti! ¿Podréis perdonarme por cómo me he portado, pequeñas? ¿Si prometes no volver a hacerlo? ¡Claro, cielito! Lo juro y prometo. Entonces creo que te perdonamos. Vosotras sí sois amigas, de verdad. ¡Oh, oh! Mejor me voy a ver a mis amigos los meros. Muchachos, tengo una idea. A partir de ahora, nada de intimidar. Seremos buenos con los golosinas. ¿Qué me decís? Dice que todavía quedan dólares de arena por ahí y que van a causar más problemas. Deberíamos deshacernos de ellos. ¿Qué me decís, chicas? ¡Ya lo recreo! ¡Por supuesto! ¡Fresi, hurra! La amiga mejor encierra un gran valor. Pues vale cada día más que el anterior. Y solo va a costar un tiempo que pasar y compartir. Tesoros que hay ocultos por ahí. Nos hacen ilusión a ti y a mí. Más darles gran valor, podrá llevar a error y confundir. Pues no pueden abrazar, ni me sabrán peinar. Mis chistes no van a entender, ni me van a querer. No vienen a charlar, ni sienten gratitud. Si son tesoros que guardar. Más pienso que el inmenso tesoro, lo eres tú. No pueden abrazar, ni me sabrán peinar. Mis chistes no comprenden, no, ni me van a querer. No vienen a charlar, ni sienten gratitud. Si son tesoros que guardar. Más pienso que el inmenso tesoro, lo eres tú. El tesoro que encontré. Y así todas y cada una de ellas, hasta la serpiente de mar, vivieron felices y comieron perdices. ¡Bien! O al menos eso cuenta la leyenda. ¿Qué crees que deberíamos hacer con esto? Creo que solo se puede hacer una cosa. ¿A dónde vais? Tenemos que hacer una pequeña cosilla. Juntitas. Y eso es lo que me contó. Hasta la última palabra. ¡Qué bonito! Gracias, tarta de fresa. Ha sido la mejor historia que he oído nunca. Vaya, se ha hecho tarde, ¿verdad? Sí, tengo que irme a casa. Y yo... Oh, Roddy, no me digas que te has creído esa tonta historia. Por favor, sirenas, oro y peces que hablan. Un cuento bobalicón para contar en la playa. ¿Qué pasa, cremita encanto? ¿No crees en las sirenas? ¡Kelos! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Gracias por ver el video.